Rally de Soriano Fue impresionante, quedé asombrado de la cantidad de público que llegó, ávido por ver los autos que quedaban de este Rally de Soriano Y bueno, fue un espectáculo brillante que lo vamos a disfrutar en las imágenes de más motor Así es Y también en esta prueba especial, la exhibición de Loren Lazard y de Sergio Lafuente en la moto y en el cuatriciclo Como ocurrió durante todo el fin de semana en este Rally de Soriano Una experiencia realmente muy interesante, ojalá se pueda repetir, que lo permita la agenda de los pilotos Y también la organización del Club Uruguayo de Rally para dar este adicional Que sin lugar a dudas la gente valoró y mucho, teniendo la posibilidad de ver a estos pilotos en vivo Más allá de lo que los podemos ver por televisión Con una idea muy acertada, otra vez, ya había ocurrido otros años, del Club Uruguayo de Rally De ofrecer este espectáculo adicional para las miles de personas que se dieron cita en el Carrasquito Y arrancaba Rodrigo Ceballos, que ya tenía la carrera en su bolsillo Simplemente en esta prueba especial, que con la modalidad de Power Stage Cerraba una carrera redonda para el binomio Ceballos-Dota Luego de clarificado a partir del abandono de Gabriel Beltrán Que era el que venía haciéndole carrera a Ceballos y a Dota Incluso alternando la punta de la competencia durante el fin de semana En esta prueba especial, Ceballos-Dota marcaron el mejor tiempo De la categoría de la RC2N Con 2 minutos 15 segundos 9 décimas Para recorrer estos 2 kilómetros 900 metros El turno para Santiago Sigliuti También un gran animador de esta competencia Que quedó a 6 segundos 2 décimas Del tiempo de Rodrigo Ceballos Que, bueno, había marcado, como decíamos, el mejor guarismo La prueba especial número 13 Con Fernando Suaznábar en acción Navegado por Martín Rodríguez Segundo mejor tiempo de la categoría A 2 segundos 7 décimas de Ceballos-Dota Un piso bastante irregular Que se había corrido el viernes a la noche En el super especial nocturno Y luego el domingo en 3 oportunidades Las últimas 3 pruebas especiales Que fueron aquí en el Carrasquito En este caso en la modalidad de Power Stage Allí el espectáculo de una cámara lenta Que nos permite ver en acción al auto Pero también verlo más en detalle El turno luego era para Edimion Que realmente andaba fuertísimo allí Amacándose entre los eucaliptos Dándole a fondo Incluso utilizando todo el ancho de la calle Pegándole en algunos casos contra el borde Contra el terraplén que se había formado allí Luego de que se habían pasado las máquinas Para terminar de diseñar este super especial Totalmente al límite El piloto pandense Navegado por José Witt El tercer tiempo de la categoría A 4 segundos 1 décima Del tiempo de Ceballos Y a 1 segundo 4 décimas De lo que había sido El tiempo de Fernando Suasnavar Con Martín Rodríguez Finalmente Edimion Que se quedaba con la tercera posición En el final de la carrera Dentro de la RC2N Algo que celebraron muchísimo Los integrantes de este binomio Habida cuenta de todo lo que tuvieron que padecer Durante el fin de semana El turno para Eduardo Capel Con Martín Villete El mejor tiempo en esta prueba especial Dentro de la RC2NN 2 minutos 25 segundos 4 décimas Para ellos Solamente dos coches quedaban En esta RC2NN El de Capel y Villete Y el de González y Rodríguez Que los vamos a ver a continuación Y que también Terminaban coronando lo que era esta categoría Allí el auto de Capel En cámara lenta Dentro de lo que era Esta parte muy trabada Con mucho cizagueo Entre los árboles Había que manejar con mucho cuidado El auto podía patinar Ustedes ven la nube de tierra El piso absolutamente seco Allí en esa curva a la derecha Donde van a entrar ahora Tenían una trepada allí Un escalón Para luego tratar de pisar Esta zona bastante irregular Vean como va el auto a los saltos Para tener esa curva a la derecha Una pequeña recta Y luego un pequeño salto Para tomar una izquierda Que era uno de los tires Que tenían dentro de esta prueba especial Allí en esa parte El piso estaba muy sano Les permitía a los pilotos Acelerar a fondo Y comenzamos con Los autos de tracción simple Mientras le digo que El tiempo de González y Rodríguez Fue un segundo y medio Más lento que el de Capel Billete El turno ahora entonces Para Federico Sosa Con Estelio Belloni Que marcaban el tercer tiempo Dentro de la RC4 Este Honda que anduvo muy bien Todo el fin de semana Peleando los tiempos Con el de Mariara y Colette Dentro de la categoría Que son estos que vemos aquí El tiempo de Sosa y Belloni Que daba tercero Dentro de la RC4 Mariara y Colette Quedaban sextos Dentro de la categoría Mariara tenía algún inconveniente Que daba a 25 segundos Del mejor tiempo de la categoría Que había sido para Sosa y García Allí lo vemos en un accionar Más lento De lo que fue el fin de semana El auto ya cansado De todo lo que había sufrido Desde el viernes a la noche Hasta el cierre de esta competencia Y recordamos que todavía Quedaba una pasada más Por el Carrasquito Esta era la penúltima prueba especial De este Rally de Soriano 2015 El turno para Fernando Puyol Con Juaco Varela Puyol El segundo tiempo de la categoría A un segundo nueve décimas De el mejor guarismo Que como decíamos Fue el de Sosa y García Fernando Puyol Que había estado probando El auto el fin de semana Se había quedado el día sábado Había abandonado Había reenganchado el domingo Y por suerte podía Cerrar la etapa Llegando al final De este día domingo Las miles de personas Que se pueden apreciar En alguno de los paneos En la cámara de Fernando Vaz Que se dieron cita En esta tarde soleada Y agradable Después de un fin de semana Gélido realmente En los caminos Miles de personas Llegaron a este día domingo Al Parque Guernica Al Carrasquito A orillas del Río Negro Un lugar hermosísimo Que nos produce Un placer enorme Cada vez que llegamos Por esa zona del país Estaremos en breve Otra vez con la pista En Mercedes Luego con el Rally de Jun Que se viene con todo Vimos algunas de las fotos De lo que es El super especial en espejo Que se está preparando Con un puente Tipo como había en la Alameda Aquí en San Carlos Estamos viendo La máquina de Galareto Con Malagamba Dentro de lo que es La RC5NN Tercer tiempo para ellos En esta prueba especial Aquí viene Aguirre Navegado por Richard Collazo Bueno Nico Aguirre Lamentablemente Toda la prueba especial Este incluso el anterior En un solo cambio Tenían la caja rota Era muy difícil Porque tenían un cambio alto Por lo tanto Era tremendamente complicado El tema de los retomes El tema de las salidas De las curvas De todas maneras Aguirre y Collazo Pudieron cerrar Este día domingo El tiempo para ellos Fue el cuarto En esta prueba especial Dentro de la RC5NN A 24 segundos Cuatro décimas De la punta Aquí quienes marcaron El segundo guarismo De la categoría En esta prueba especial Hablamos de Berriel y Herrera A nueve segundos Dos décimas Del mejor tiempo Que fue para Contín y Rodríguez Hermosa tarde En Soriano A orillas De uno de los ríos Emblemáticos De nuestro país Que atraviesa Y que divide De alguna manera El norte del sur El río Negro Mientras vemos A la máquina De Jorge Alfaro Muy despacio También Que había padecido Una seguidilla De problemas Incluso con un principio De incendio Un ratito antes De esta prueba especial Que pudieron solucionar Y les permitió Por lo menos llegar Algo que es importante De cara a lo que será Un rally en casa Como es el de Jung De donde es Oriundo Jorge Alfaro Al igual que Fernando Luciardo Que están trabajando A sol y a sombra Para brindar Un rally Muy atractivo En lo que será La quinta fecha del año Y aquí viene La mejor tripulación Dentro de la RC4 Sosa y García El mejor tiempo En esta prueba especial Un tiempo de 2 minutos 32 segundos Una décima Superando a Puyol Por un segundo Nueve décimas A Sosa y Beloni Por cuatro segundos Siete décimas Un tiempaso Del piloto De Durazno Que ha tenido Algunas ausencias En el rally Sin perjuicio De lo cual Rápidamente agarra El ritmo Y marca los tiempos De punta No pasaba A Burguenio Alfaro Perdón Fialo Se había quedado Con problemas de caja Había abandonado En la recta De esta prueba especial Lo mismo que le pasó A Gabriel Ribolla El día viernes A la noche El piloto del 205 El Peugeot 205 Que largaba Y a los 500 metros Se le apagaba el auto Bueno lo mismo Le pasó A Rodrigo Fialo En este caso Con problemas de caja Y abandonaban El tiempo para Gallinal Que marcaba El cuarto tiempo Dentro de la RC4 A seis segundos Nueve décimas Del mejor guarismo Que había sido Para Sosa y García Que recién veíamos Gallinal y Vázquez Allí pasando Frente a las cámaras De más motor En un slow motion Que nos permite Visualizar mejor El auto en detalle Aquí viene Nano Artaga Veitia Con Pablo Di Velo A los saltos Allí en esa parte Irregular Varios autos Se despegaban Del suelo Había una especie De lomo de burro Nano Artaga Veitia Con Pablo Di Velo Quinto tiempo Dentro de la RC4 A trece segundos Cinco décimas Del tiempo de Sosa Y García En este Peugeot 206 RC Nano Artaga Veitia Un gran piloto Pablo Di Velo Un gran navegante Con experiencias Muy importantes Y destacadas Nada más Ni nada menos Que navegando A Gustavo Trelles Bueno Pablo Di Velo Que ocupó un cargo Sumando interesantes puntos Ya promediando el campeonato Y ya avanzando en lo que es la segunda rueda El turno para Soria Venía muy despacio No llegaba Se quedaba en el carrasquito Con la máquina número 78 Este gol redondo Este gol redondo Que no podía completar Este día domingo Nicolás Boy Carlos Martínez Dentro de lo que es La RC1600 El segundo tiempo Para ellos También venían acusando Problemas importantes Quedaron a 16 segundos Nueve décimas De el mejor tiempo Que fue para El locatario Gabriel Ribolla Con Edgar Colman Aquí Boy Martínez Con este gol cuadrado Con esas dos franjas Que atraviesan todo el auto Del frente A la parte de atrás De color azul 21 autos Terminaban Esta prueba especial Número 13 Aquí el turno De Federico Sosa Con Hamilton Barreto Que quedaban A 18 segundos Cuatro décimas Del mejor tiempo Que era el de Ribolla y Colman Allí el sol Que molestaba Un poquito Cuando lo encaraban De frente Eso le pasaba Evidentemente A todos los pilotos Pero Cuando hay que estar Muy atentos Al camino Por los árboles Y por eventualmente Algún tronco Que quedaba allí Que había sido talado Y que habían quedado Las raíces Bueno Había que manejar Con mucho cuidado Más allá de La clara demarcación Que había En ese sector Del Carrasquito El turno Para Leo Paulette Con Darcy Frascheri Dentro de la RC5NN A 26 segundos Seis décimas Del tiempo De la punta No habíamos comentado Que Alfaro y Arraskin Quedaron a 1 minuto 8 segundos Una décima De el mejor tiempo Dentro de la RC5NN Con problemas Muy visibles Como decíamos Aquí Paulette Con Frascheri La máquina Número 61 Un gol Que evidentemente No da los resultados Por las diferencias Mecánicas y tecnológicas Que tiene frente A los otros autos De la categoría Algo que ya nos había dicho Leo Paulette En la entrevista Que compartimos El programa anterior Al final de la carrera Y aquí los mejores De la RC1600 Ribolla y Colmán Un broche de oro De alguna manera Para Gabriel Que vuelve al rally En su tierra Y que se queda Con el mejor tiempo De la RC1600 2 minutos 39 segundos Para recorrer Este Power Super especial El Power Stage De 2 kilómetros 900 metros Y esto era lo que nos quedaba Entonces de la última fecha Pero ya estamos mirando A lo que será la próxima Robert Exactamente Porque se viene El rally de June Un rally que Según lo que nos han dicho Va a tener una sorpresa La sorpresa Es un super especial Común Pero va a ser Tipo espejo O sea se van a largar De a dos autos Por vez Como pasa en el sudamericano Exactamente Entonces Julio Rocha Vaya afrontándose Para firmar Dos autos a la vez No sé cómo será Pero Es como No sé Bueno No voy a criticar Nuestro camarógrafo Que como digo Siempre a sol y a sombra Está acompañándonos En todas las carreras Cuando le toca Porque cuando hay otros compañeros Que tienen que trabajar También hacen lo suyo Justo es decirlo Buena idea Entonces esta La de un super especial En el formato espejo Que da un espectáculo Inusual para lo que es El rally uruguayo Es diferente Es diferente Y bueno Aplaudemos la idea Hacemos la pausa Y hay más motor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.